Hola a todos, hoy voy a hablarles de venganza, sencillamente yo sé que muchas personas aquí odian a otra persona, ya sea porque les hizo algún daño, porque los robó, porque sencillamente les cae mal, yo puedo tomar venganza por usted, yo puedo hacer que esa persona sufra, pague todo el sufrimiento que ha hecho para usted, o sencillamente usted quiere ver mal a una persona, yo puedo hacer que eso pase, yo puedo lograr hundir, humillar, dejar en la calle a la persona que usted desee, contácteme y yo tomo en mis manos la venganza que usted necesita, sencillamente usted no tiene que untarse de nada, yo voy a hacer el trabajo sucio por usted, contácteme y déjeme ayudarlo, porque eso es lo único que yo quiero, ayudarlo.